Vetele, vetele, vetele Ya no, vetele, otro Vetele, para, para, para ¡Ale! ¡Bravo! ¡Ale! ¡Bien! ¡Rápido, derla! ¡Eh, mireu, mireu! Mira, la ciudad de Inca está en el su comer ¿Qué he feito aquí? ¡Aplícule la cámara! ¡Ah, la cámara! ¡Aquí no! ¡No, no, no! ¡No puedo girar! ¡Venga, vais pensando! ¡Voy pensando, ¿qué es el salón? ¡Ale, yo! ¡Los dragones! ¡Los dragones! Los osos. Los osos. Venga, los osos. Venga. A ver sí, no sé, porque sí es muy padre. Qué buena la rosa de mi hijo. ¿Qué es? ¡Ay, monete! A ver sí, toma. ¡Ay, monete! Los osos. Los osos. Estas son buenas. Estás en buenas. Me da mucho, bueno. Me da mucho, no. Me da mucho, no. Me da mucho, no. Me da mucho. ¿Sabes? ¿Sabes? Saluda? Gracias a ti, señorita. Como hacen el año pasado, ¿qué es eso? Si. Fajillas de otro lado. Fajillas de otro lado. Pone casi pequeños. Ahí en este lado, ¿que es el trabajo de la boca? Y en este lado de todos los persistentes. Lo siento. La recta de todo. La cuarta de todo. En la altura de todo. Lo siento. Ahí está la cuarta de todo. ¡Adiós, Mery! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, esto es la cómoda del Patiz! ¡Pistala! ¡Ay, ya se le toca a quien esto! ¡Buenooo! 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 ¡Ya lo tienes! ¡Buenos! ¡Te lo toco del primer español! ¡Buenos! 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 ¡Ahhh! ¡Buenos! 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 If I was scared, I would And if I was bored, I know I would And if I was yours, I'm not All the kids have always known But the emperor wears no clothes But they bow down to many waves It's better than being alone If I was scared, I would And if I was bored, you know I would And if I was yours, I'm not Now you're knocking at my door Saying please come out with us tonight But I would rather be alone Then pretend I feel alright With the businessmen who drink my blood Like the kids in art school said they would Then I guess I'll just begin again You say you can still be friends If I was scared, I would And if I was pure, you know I would And if I was yours, I'm not Now I'm ready to start If I was scared, I would And if I was pure, you know I would And if I was pure, you know I would And if I was yours, I'm not And if I was yours, I'm not Now I'm ready to start 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre! ¡Los vídeos! Hola Brian, ¿qué pasa? Hola Lois Una pequeña obra de cómo se inventó la castañada La escritura, cómo se inventó la castañada La escritura, cómo se inventó la castiganada La escritura, cómo se inventó la castanada La escritura, ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 Ya llevo un contaron A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Brian, ¿qué haces? ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¿Qué has encontrado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!